Yo me vi a cagar los muertos La maldita vuelta al cole Me está quitando la vida Que si metes la mochila Los ochenta y cuatro libros El estuche y el compás El niño acaba este año Como el jorobado de Notre Dame Ahora dicen que nos da la junta Cien euros en un cheque escolar Con cien euros tienes tu pa' dos libros Y no te sobra ya ni pa' una goma de borrar Volver Hacerle el bocadillo Pa' que luego lo traiga de vuelta otra vez Y encima dice la profesora Que ahora los bocadillos Tienen que ser saludables Pues yo le pongo dos panes Y en medio le pongo arzaga Un papel que pone hola y ya es saludable Y al colegio a estudiar Volver A los grupos de WhatsApp A ver qué padre pone La mayor gilipollez Comar Comprar una cartulina Un pulso en la plastilina Cola blanca y resina En vez de al colegio Parece que va al bricomar Es normal que en septiembre Baje siempre en España la natalidad Patalidad Música 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 Gracias por ver el video.